bienvenidos amigos y amigas como están el día de hoy analizaremos cuánto gana la youtuber elena yereban que nació en armenia en la capital ereban y cuenta con más de 180 mil suscriptores es una artista una guitar cover vamos a analizar cómo ha evolucionado su canal y antes le quería mandar un saludo y feliz año también a joan castejón muchas gracias por la recomendación y pues vamos a ver un poco cómo ha evolucionado su canal podemos ver que sube bastantes covers tenemos incluso canciones propias que también ha compuesto y vamos a ver los primeros vídeos podemos ver viralizaciones como este de aquí con 205 mil 14 mil 28 mil así que vamos a ver los primeros vídeos vídeos con muy buena duración más de tres horas incluso y podemos ver que hace muchísimo pues que empezó con los covers de guitarra hace más de 11 años elena yereban a mi manera tenemos bamboleo con gypsy kings este de aquí con 100 mil visitas 700 mil 370 mil muy buenas visitas así que vamos a ver los vídeos más populares del artista y tenemos 6.9 millones despacito canción del mariachi con 5 millones 4.9 millones 4 millones y luego ya bajamos por debajo del millón de visitas así que muy buenas visitas vamos a ver un poco sus estadísticas antes os quería mostrar pues la opción también que tiene en de stream punto net para recibir donaciones puedes darle rublos rusos tiene euros y tiene dólares y que si quieres apoyarla lo puedes hacer a través de este enlace y aquí tenemos su instagram melena yereban 11 mil suscriptores vamos a ver un poco sus post aquí la tenemos así que vamos a ver sus estadísticas en social ley ya sabéis que son datos públicos con el fin de entretener y motivaros a empezar vuestro canal de youtube y podemos ver que cuenta con 185 vídeos subidos más de 180 mil suscriptores y ha generado un total de 44 millones de visitas tiene como residencia en eeuu si vive por allí y déjenmelo en los comentarios si saben dónde vive elena muchas gracias a todos y tenemos 717 mil visitas en los últimos 30 días ha aumentado un 73% podemos ver estos picos con más de 200 mil visitas y según social blade ya sabéis que son datos públicos estarían generando en 363 y 2600 dólares de ganancias los suscriptores también se han disparado un 300% 4000 nuevos estos últimos 30 días así que vamos a ver ahora su gráfico histórico y podemos ver que tiene un promedio diario de 23 mil visitas tenemos aquí el pico más alto en junio de 2019 con un millón 205 mil visitas y ahora se está manteniendo entre las 400 mil y 500 mil visitas este mes de diciembre logró 440 mil reproducciones así que vamos a ver cuánto gana elena yerevan en youtube al mes con estas 717 mil visitas los ingresos de los últimos 30 días lo dividiremos entre mil para saber el cpm esta cantidad entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm promedio de 1.2 ya que muchos de los vídeos a pesar que habían transmisiones en directo con tres horas de duración había muchas canciones de menos de tres minutos así que tenemos este cpm un poco reducido para ser un poco más optimista sino hacer una un cálculo pues que sea bastante superior y estaría generando 430 dólares aproximadamente estamos haciendo un cálculo con un cpm bastante bajo 430 dólares serían los ingresos de elena yerevan en youtube todo pues también las colaboraciones lo que le produzca las ganancias por el tema de la música así que bueno amigos ahora muchas gracias a todos lo agradezco de todo corazón el apoyo que me estáis dando así que si quieres ver a un youtuber que no encuentras me lo dejas en los comentarios y será un placer realizar un análisis así que muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis los datos proporcionados son meramente especulativos y no tienen que ver con la realidad son sacados de internet que están al alcance de todo el mundo con el fin de entretener y motivar